¡Ahí está el campeón! ¡Mírale Campeón! ¡Mírale Campeón! ¡Mírale Campeón! ¡Mírale qué beso te envía! Ha pinchado, ha pinchado atrás. Ha pinchado. Ha pinchado atrás. Ha pinchado. ¡Hay que morir ahí! ¡Hay que morir ahí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No se le puede escapar! ¡Con la rueda pinchada como sea! ¡Yanetti se ha enterado! ¡Ahí va Miguel! ¡Indurain va por él! ¡Indurain va por Yanetti! ¡Vamos a ver que vamos a necesitar la mano de Dios! ¡Bantani se pega a Indurain y a Yanetti! ¡Pero creo que todavía puede llegar Olano! ¡Tranquila Carmelo! ¡Tranquila que va a ganar! ¡La victoria suya! ¡Con una rueda pinchada! ¡Final dramático! ¡No va a llegar! ¡Uf! ¡Mírale! ¡Está llegando! ¡Está llegando! ¡Está llegando! ¡Está llegando! ¡No hay que ir! ¡Puede llegar! ¡No hay problema! ¡Vamos a ver que la pancarta de la meta no aparece con la rueda pinchada! ¡Totalmente en llanta! ¡Totalmente en llanta! ¡Pero ahí estoy viendo el corazón de 40 millones de españoles empujando y soplando a uno de los nuestros! ¡Y veo también a Dios! ¡Ahí están las ganas de los otros! ¡Aler! ¡Para dar! ¡Ch recommend Padre! ¡Y del Hijo! ¡Y del Espíritu Santo! ¡Abran! 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 ¡Ambran! ¡Abran! ¡Abran...! ¡Campeón del mundo! ¡Ahí está Abraham! ¡Ahí! ¡Abran! ¡Y el llanto de Carmele! ¡Carmele! Carmele Sí Un beso muy fuerte Carmele Muchísimas gracias Campeón del mundo Carmele Sí, pero tiene más mala suerte este hombre mío Hasta con la ropa pinchada Pero hombre, tiene mala suerte, pero es campeón del mundo Carmele Sí, sí Campeón del mundo Sí, es verdad, a ver Miguel, se hace plata, a ver Vamos a ver ahí la plata, vamos a ver la lucha por la plata Ahí está Carmela pendiente de la plata, vamos a ver Miguel Vamos a ver Miguel, es el Sprint Ángel González Zuzelani Miguel, 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 Miguel ¡MIGUEL! ¡MEMPORADO DE EL MUNDO! ¡MIGUEL! 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 ¡MIGUEL!